¿Qué pasa compitruenos? Hoy es un día para celebrar, hoy es un día grande porque como bien estáis viendo en el título se confirma el decimonoveno teratipo, no el tipo pero si el teratipo que es algo así como un arcoiris, como una aurora y hay un montón de teorías sobre como podría funcionar, la gente ha explotado, internet ha explotado con esto y bueno hay mucha más información además porque es que han sacado un trailer con muchas cositas. Así que sin más vamos a darle caña. Pues chicos vamos con esta nueva forma de teracristalización, este nuevo teratipo, vamos a analizar primero el vídeo de presentación que tiene cositas y después entramos a teorías y detalles, vamos allá. Aquí tenéis para empezar el logo, el símbolo de este nuevo teratipo con los cristales, con el arcoiris y esto chicos es la animación de transformación de un Pokémon en su nuevo teratipo. Fijaos que salen todos los tipos, cristales y pum hace ese gesto como de me he teracristalizado y después ya pues logo del disco índigo, etc, etc, el vídeo es muy cortito pero hay varias cosas a analizar. Para empezar aquí tenéis el símbolo y nos podemos dar cuenta de una cosa, hay un único ataque que cambia y que se asocia al teratipo, este ataque obviamente es tera explosión, es el único ataque que en teoría, en teoría y ahora veréis por qué, se ve potenciado por los efectos que pueda tener este nuevo teratipo. Pero si os fijáis este halo de luz que rodea el nuevo teratipo lo tienen también estos movimientos de tipo normal, lo cual a mí me hace pensar que este Pokémon es de tipo normal y que este nuevo teratipo también te potencia los movimientos de tu propio tipo. ¿Y por qué digo esto? Ahora veréis porque hay muchas cosas chicos, hay muchas cosas. Lo segundo que podemos analizar del tráiler obviamente es que la animación está guapísima, es una absoluta barbaridad, pero me interesa esta escena final donde se ve el logo del disco índigo, de los DLCs, etc, etc, porque si nos paramos a fijar hay un total de 18 cristales en esta imagen, por tanto parece ser que corresponden con cada uno de los teratipos actuales, de manera que ya el propio logo nos estaba diciendo algo relacionado a los tipos, como que el teratipo 19 iba a ser el lore de estos DLCs, lo cual me mola muchísimo. Nuestro amigo Light se ha dado cuenta de ello y le doy la enhorabuena. Aquí tenéis la presentación oficial de la página web donde dicen se ha descubierto un 19 noveno teratipo y si nos fijamos en el ejemplo que nos ponen es con un Pokémon que no tiene una forma especial, no tiene nada, es el simple Vaxcalibur. Por tanto, fijaos que tiene la terra cristalización, obviamente cambia terra explosión, pero todos sus movimientos por stab, tanto danza dragón, como chuzos, como asalto espadón, también tienen ese halo de, bueno, pues de verse potenciados por el propio tipo del Pokémon. No sabemos un movimiento que no sea del tipo del Pokémon, si en este caso también tendría el halo, ¿vale? No lo sabemos, hasta el momento solo se han visto movimientos del propio tipo del Pokémon, así que queda un poco en el aire. Pero, bueno, es que hay muchas teorías, chicos, hay muchas cosas y las vamos a ver ahora mismo. Para empezar, por supuesto, nuestro amigo RiddlerQ ya nos había confirmado con este 19 que todo el mundo estaba pensando el 19 noveno tipo, que era el 19 teratipo. Él mismo acaba de contestar hace una hora diciendo, obviamente me refería a esto, ¿vale? Y, ojito a esto, hermanos, esta corona que se ve en la animación, en lo que es la corona del teratipo, ya se vio en el libro Escarlata o el libro Púrpura, según la versión que juegues, cuando se hablaba de terápagos. Fijaos que esta corona de aquí con los cristalitos, los rombos, se ven perfectamente, los rombitos, la corona, todo, es exactamente igual. Es exactamente igual. Me parece una absoluta sacada, barbaridad, que lo hubiéramos tenido delante todo este tiempo y no nos hubiéramos dado cuenta. Es que es maravilloso, esto es lo que más mola de Pokémon, sinceramente. Además de esto, empiezan las teorías. El nuevo teratipo Aurora, molaría que se llamara Aurora, la verdad, Aurora, Arcoiris, algo así, al fin y al cabo, como presenta muchos colores, podría ser algo así. Y aquí va este chico que apuesta lo siguiente. Es accesible para todos los Pokémon, pero algunos Pokémon tendrán una forma especial que irá con ellos. Por ejemplo, Ogre Pong y Terápagos solo se transformarán en esas formas especiales cuando hagan teracristalización a ese nuevo teratipo. Que ni siquiera tenemos nombre, ya os digo, es que está todo en el aire. ¿Qué ganas del próximo tráiler, chicos? Y luego está el tema de las teraformas, de esas transformaciones especiales teracristales, que no se sabe muy bien si tienen que ver con este nuevo teratipo directamente o son cosas un poco separadas, ¿no? Aquí nos dice nuestro amigo Light que esta nueva mecánica, el 19 teratipo, el Omnitipo, que es un nombre bastante épico para esta mecánica, tiene algo que ver con las teraformas y con la marca de imbatibilidad. Para él, yo creo que aquí se ha hecho un cacao increíble. Para él dice que estos Pokémon con la marca de imbatibilidad podrán tener una nueva teraforma, pero solo teracristalizando en un tipo concreto. Pero si es un tipo concreto, entonces no es el 19º teratipo. O si hay un montón de preguntas sobre esto, hay un montón de locuras. Por supuesto está confirmado que va a haber teraformas, ¿vale? Que va a haber formas especiales para algunos Pokémon porque ya hubo una filtración que se confirmó todo lo que dijeron donde ya, pues eso, confirmaban que algunos Pokémon obtendrían nuevas teraformas, ¿no? Formas terastal. Por tanto, salvo que solo se estuviera refiriendo a Ogrepon y a Terápagos, cosa que sería extraña, en principio va a haber nuevos Pokémon con transformaciones especiales. ¿Tiene que ver directamente con este 19º teratipo? No se sabe del todo, ¿vale? Así que, por favor, chicos, dejadme en los comentarios todas vuestras teorías, todas vuestras ideas, porque podría hacer un vídeo con vuestras ideas, vuestras teorías sobre, a ver si hay alguna que me mola, alguna que sea interesante o alguna que sea una locura, pues yo lo traigo y seguro que nos echamos unas risas. Y ahora sí, continuamos con más información que se ha confirmado en este tráiler del Mundial, básicamente. Electrofuria, el nuevo Raikou Paradox, se confirma que es Eléctrico Dragón, ¿vale? Lo tenéis por aquí, que es un typing espectacular, Eléctrico Dragón, ya sabéis que van a ser todos dragones, tanto el Entei como el Raikou como el Suikun, Agua Dragón, Eléctrico Dragón, Fuego Dragón, es prácticamente confirmado. Y tiene un nuevo movimiento, chicos, el Relámpago Súbito. Este movimiento te permite atacar primero si el rival ha elegido un movimiento, un ataque, o sea, es un movimiento de prioridad, ¿vale? Es un movimiento de prioridad y el movimiento fallará, o sea, es una especie de Sucker Punch, una especie de golpe bajo, pero de tipo eléctrico. Creo que está bastante guapo y es de tipo especial. Es decir, podemos tener un ataque como golpe bajo, pero de categoría especial, en este caso, ¿vale? Creo que es un ataque brutal, que nos venía muy, pero que muy bien, porque este Pokémon, no sé yo si será muy rápido. Al fin y al cabo, es un dinosaurio lentorro, es el cuello largo de toda la vida, ¿no? Por tanto, yo qué sé. Por supuesto, también tenemos a Ferro Testa, nuestro Cobalion Parados, que como no podía ser de otra forma, es Acero Psíquico. Obviamente, Terrakion será Roca Psíquico, ya 100% confirmado. Y también tiene un movimiento exclusivo que se llama Tajo Tachión. No sé quién pone los nombres, pero deberían echarle. La verdad, lo del Tachión, no entiendo qué narices significa. Es un ataque especial, de tipo Acero, que nunca falla y que golpea dos veces, ¿vale? En el tráiler se ve cómo golpea a un Mimikyu. En el primer golpe le quita el disfraz y en el segundo lo revienta, ¿vale? Un ataque muy interesante. Habrá que ver este Cobalion cuánto de viable es para el competitivo, pero... ¡ojo, eh! Y por si era poco, tenemos dos nuevos movimientos más que son brutales para el competitivo. El primero sería este de Palma Rauda, un movimiento físico de tipo lucha, que es lo que yo llamo un movimiento de super prioridad, chicos. Es un movimiento que tiene prioridad frente a movimientos de prioridad. Es decir, si por ejemplo yo me estoy enfrentando a un Dragonite con velocidad extrema y yo le hago Palma Rauda, ese Dragonite no va a atacar porque mi movimiento va a ir antes que su velocidad extrema y además flinchea. Ahora, es una cosa de locos. Retrocede el rival que iba a hacer un ataque de prioridad. Eso sí, si el Dragonite lo que iba a hacer en vez de velocidad extrema era Garra Dragón, el Palma Rauda falla, ¿vale? Que lo dice aquí, este movimiento falla si el objetivo no hace un movimiento con alta prioridad y entonces él sí que va a poder pegar. Por tanto, es un movimiento de doble filo, un movimiento que te puede salir muy bien o muy mal. Al fin y al cabo, dependes del rival. Es una especie de Sucker Punch, como una especie de golpe bajo, pero para movimientos de prioridad. Es una cosa que suena, de verdad. Esto va a cambiar un poco el competitivo, casi seguro, ¿vale? Porque ese Dragonite, ya no sé si se va a spamear tanto. Dragonite era normal con Extreme Speed. Os digo que ya no sé si va a aparecer tanto en este meta, porque es que antes estaba en todos lados. En todos lados. Y luego tendríamos el Psicorruido. Un ataque especial, de tipo psíquico, que infringe daño, por supuesto, y que impide al rival recuperar PSs mediante movimientos, habilidades u objetos. Vallas, restos, usar descanso, por ejemplo. Nada de eso lo vas a poder hacer, a tomar por saco. Y creo que también evita que hagas movimientos de tipo sonido o algo así. O me lo he inventado increíble. Nada, me lo he inventado que flipas. Es una onda sonora. Ya está. Perfecto. Pues aquí tenéis este movimiento que lo tiene Gardevoir, pero seguro que lo tienen muchos más Pokémon que van a ser interesantes. Y bueno, como último detalle de este trailer, chicos, se confirma que vuelven muchísimos Pokémon, muchísimos starters de generaciones anteriores que todavía no estaban en Escarlate Púrpura. Volverán en el segundo DLC y, como estáis viendo en esta imagen, se confirma que vuelve Shaimin. Por tanto, tiene toda la pinta de que más legendarios, no solo Shaimin, van a entrar otra vez en Escarlate Púrpura. No sé si hay alguno todavía sin confirmar, pero yo qué sé. Intuyo que Kyogre y Groudon llegarán con los climas, con las locuras. Cuidado, porque se vienen cositas. Se vienen bastantes cositas. Va a cambiar mucho el meta. El Venus Ur-Clorofila con Teratipos y cosas así. El Sleep Powder va a cambiar mucho el competitivo y eso es, obviamente, interesante. Y ya estaría, chicos. Dejadme en los comentarios todo lo que opináis sobre este nuevo Teratipo, los nuevos movimientos, todo. Dejadme vuestra opinión que os voy a leer. Y, por supuesto, reventad el botón de like, que creo que este vídeo lo merece. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!